¿Qué tenemos en común, Carmen Salinas y un servidor? Que nos odias, nos odias por ser diputados de representación proporcional. Sí, los llamados pluris. Y además, tenemos en común que tú crees que no votaste por nosotros. Eso es falso. Tú votaste por nosotros y te lo voy a explicar. El día que tengas que ejercer tu voto, cuando tengas en la mano las boletas de diputado federal y senador, tienes que darle vuelta a la hoja. Y atrás, verás por partido la lista de todos los diputados de representación proporcional y todos los senadores con los mismos efectos. Revisa esas listas. Y si ahí hay alguien que te parece impresentable y no merece ser diputado, no votes por ese partido. Porque si no, tú vas a estar votando por personas con las que no quieres.